Me vengo en su perdición Yo no supe nunca lo que soy Solo un veneno y un dolor ¿Dónde me llamo? Yo me llamo Yo me llamo Jin Sob Yo me llamo Jin Sob Adiós una casa en el guato Y es donde nace el sol Y es allí donde yo mi vida destruido, perdón, adiós Mi padre era un juzgador y beber fue su perdición Yo no supe nunca lo que se amó, solo pena y dolor Oh madre de a tus hijos que no vivan como yo Una vida pobre y miserada en la casa condenada a ser sol Oh 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 Y a tus hijos que no vivan como yo Una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol Oh, 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 oh El Salvador, de su amigo Jinsob Y para ti Maestro, en el cielo Muchísimas gracias Muchas gracias Jinsob La gente grita Jinsob también Ay, Jinsob Es que hasta te llamas Jinsob Caro no Eh, mira Hay talento, madera, ángel Pero esto tiene que ser genético Tiene que haber algo ahí O sea, no hay forma Más allá de todo Qué bien tu interpretación Qué impresionante Es majestuosa tu interpretación Yo quisiera que la gente venga al estudio Y tenga la oportunidad de verte Es impresionante lo que tú haces Traes a Jinsob al escenario Cómo movía él la mandíbula Cómo se remordía al cantar El acento perfecto Ni te pasas Es exacto Te felicito Oye Muchas gracias, Karen Muchísimas gracias Oye, ¿sabe qué? Antes de seguir escuchando el jurado Hasta puedes sacar un disco Que se llama Jinsob Y no le estás robando el noviembre a nadie Porque te llama Jinsob Bueno, sí Eh, nosotros escuchamos a Karen Novo allá Pero falta todavía por escuchar a Yorana Doyle y al maestro Alberto Plaza Los vamos a escuchar Después de esta pausa comercial Señores, esto es... Yorana Doyle y al maestro Yorana Doyle y al maestro Yorana Doyle y al maestro